Hola, buenos días. Mi nombre es Magaly Contreras. El día de hoy voy a hacer unas salchichas con huevo. Y pues aquí tengo seis salchichas. Tengo un chile serrano, una cebolla blanca, un jitomate rojo y tengo tres huevos o tres blanquillos. También tengo mi cuchillo. Este cuchillo es mi cuchillo favorito. Y bueno, pues te invito a que te suscribas si aún todavía no lo haces. Que actives la campanita y me regales un like. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya le voy a poner el aceite. Ya se los he mostrado. Es aceite vegetal, que es el que me encanta a mí para cocinar. Solo le voy a poner poquito. Ya con ese porque está bien caro. No se crean. Pues sí, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita. Compartas mis videos para que más gente nos conozca. Y pues ya le voy a poner ahora las salchichas. Lo voy a poner con mi mano. Ya traigo mis manos bien lavadas. Así que, miren cómo salpique el aceite. Esto es algo que si dejas que el aceite se te caliente demasiado, tienes que tener mucho cuidado. Y así que yo recomiendo siempre no dejar que el aceite se caliente mucho porque eso te puede quemar. Ahora solamente le voy a dar una mediana meneadita y pues ahorita nos vemos. Aquí ya le voy a poner el chile serrano. Ahora le voy a poner la cebollita, bien picadita, bien escritita. Le voy a poner aquí también el jitomate, bien picadito. Nada más le voy a dar una mediana meneadita. Y le voy a poner poquita sal. Bueno, ahora voy a poner los huevos. Voy a batir tres blanquillos. Les voy a poner su salita y les voy a dar su meneadita para que se revuelvan bien. Y podérselos poner a las salchichas. Así que... Pues miren, ya aquí ya están las salchichas. Ya están bien fritas. Ya está el jitomate, la cebolla y el chile. Ya están bien fritos. Entonces ahora solamente le estoy dando una meneadita. Para poderles poner el huevo. Ahora voy a comenzar a ponerle el huevo aquí. Y aquí está bien batido. Y pues ya es todo lo que... Lo que le hacía falta. Así que lo estoy poniendo todo, todo. Y pues ya solamente hay que esperar a que se fría el huevo con las salchichas. Y ya va a quedar listo para... Pues ahora sí que para almorzar. Y pues bueno, es todo por este video. Espero y te animes a hacer esta receta. Es algo muy sencillo, fácil y rico a la vez. Así que pues te invito otra... De nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Que actives la campanita. Y pues que compartas mis videos. Coméntale a tus familiares de mí. Para que mi canal siga creciendo. Y pues así siga subiendo videos. Y pues nos vemos en el próximo video. Y saludos y bendiciones para todos. Y pues miren, así es como me van a quedar mis salchichas. Bien sabrosas. Aquí le estoy dando una meneada para que el huevo se fría bien. Y pues ya van a ver ahora sí el final. Saludos y bendiciones para todos. Adiós. Adiós.